¿Este? ¿Aquí? Sí. Se supone que es una mesa, ¿no? Apoya el tenue. ¿Dónde está el tenue? Uno, dos. Este diez veces. Si no es tu tres compañeros, mesa o algo inclinado, ¿no? Ok. ¿Verdad? Bien formada la estructura hacia abajo. Uno, bien marcado. Y el chiste de este es que cambien tu estructura más abajo. Alcadar atrás. Quiero que descargue tu peso ahí. Vale. Este es el ejercicio dos. Ok. Listo. Este es el otro. Listo. Tú para allá, tú para allá. Tu para allá. Uno, ocho, ocho, cuatro, cinco. Y cuidado con las rodillas aquí abajo, con los pies. Estoy estirando, estoy estirando. ¿No voy a dar un poco? Sí. Vamos a hacer el otro. Uno, dos. ¿Vale? Fuerte. Deja caer tu peso ahí. Aquí. Bajalo. La otra elevada. Entonces vas a cambiar. Uno, dos. Sí, sí. Elevada. ¿Fuerte? ¿Te duele? No. Ahora. De abajo. Cinco veces. ¿En la nuca? Sí, en la nuca. Es para contrapeso. Le da mayor peso. Ok. Tu trasero que llegue a los talones. Manos a la nuca. Uno. Dos. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Ahora. Sí. Sí. Ahí no me da calor. Ahí. Me da calor. Espérate. Aquí a lo mejor. No así. Sí. Un ponchado de aquí. Mira. No siento que trabajo. Como suave no te Chef. No existía, en aztar, por tiempo. O Independiente, yomak, si me ster. ¿Lo sientes? Y en un momento, los de aquí si tu quieres, si dejas caer... Ya te pierdas. No pierdas, los de aquí. En unaпервыхuraza, esquinean peso. Y en res, se echaba pierna. En Asi. Sin cañar con las manos.